Con Gustavo Acevedo, alcalde de Santa Ana, tendremos una mejor ciudad. Una ciudad con total y verdadero apoyo. A los que emprenden. Comerciantes. Vendedores por cuenta propia. Empresarios. Los que trabajan en el campo y en la ciudad. Tendremos una ciudad con nuevas ideas. Los ciudadanos haremos realidad nuestros sueños. Porque el progreso de Santa Ana depende de nosotros. Este 28 de febrero, votemos por nuestros sueños. Votemos por la ciudad que merecemos tener. Vota Gustavo Acevedo. Nuevas ideas.